Queridos estudiantes, mi nombre es Raúl Ángel Quintanilla Rebata, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho, Convención de Ciencias Penales y doctor en Derecho de Ciencia Política por la misma Casa de Estudios. Recientemente he culminado la maestría de criminalística en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mi experiencia profesional en los últimos 22 años fundamentalmente se ha desarrollado en el área pericial forense, así como también en el ámbito académico, en la formación de peritos criminalistas oficiales, también en el asesoramiento legal, penal y criminológico en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Actualmente me desempeño como tutor en el máster virtual de Ciencias Penales de la Universidad de San Martín de Porres, en el cual me encuentro muy contento y tengo como principal objetivo coadyuvar en su formación no solamente académico y profesional, sino también en la ética y humanística. Por lo cual estoy muy agradecido a esta prestigiosa Casa de Estudios y me encuentro pues a su entera disposición. Bienvenido, muchas gracias.